Quiero hablar de pan bimbo. Aquí en España, el pan es muy importante. La gente habla del pan, la gente come el pan cada día, y la cosa más importante a mediodía es el pan. Pero hay una compañía que se llama bimbo, ¿vale? Ahí ya empieza la cosa con un nombre como bimbo, y se llama pan bimbo, ¿vale? Sí, pan bimbo es pan blanco. Pero no solo es blanco, sino es dulce. Y no solo es dulce, sino no tiene nada de valor. Pero nada de valor. Está lleno de conservantes, de números E. Pero es el pan más peor de la vida. Pero es muy popular, y entiendo por qué. Es muy popular con los niños. ¿Por qué? Porque es dulce. Cuando tú comes un sándwich de pan bimbo, tu mente ya está... Tu cerebro está muy excitado. ¿Por qué? Por la cantidad de números E. Y se llaman... Unos de esos se llaman excitotoxinas, o algo así. Es como el aspartame, cosas así. Son excitotoxinas. Y estimulan el cerebro. Y nos gustan, claro. Porque es como tener un subidón. Entonces, cuando tú comes pan bimbo, tienes un subidón de azúcar. Rápido, pero rápido. Pues, yo intento no comer pan bimbo. Y no quiero que mi hijo, ni nadie de mi familia, coma pan bimbo. Pero aquí en España es muy popular pan bimbo y pan así. Venden pan sin corteza. Pan bimbo sin corteza. Entonces, que no es nada. No es nada. Es como tú puedes respirar una rebanada de... Inhalar una rebanada de pan bimbo. No lleva nada. Pero la cosa que más me preocupa es que ese pan nunca caduca. Nunca. Tú puedes comprar un... Bueno, un pan bimbo, ¿vale? Una barra. Y puedes tenerlo en casa meses. Meses. Y no pasa nada. Y eso no es normal. No es natural. Y os digo por qué. Porque yo tengo en casa una panificadora. Y yo preparo, de vez en cuando, preparo pan. Uso... Normalmente uso harina de espelta. Y es ecológica. ¿Vale? Le he hecho un poco de sal. Sal... Marina. Y eso es todo. Y mi pan, con suerte, con un poco de suerte, mi pan dura tres días. Tres días. A veces cuatro días, pero en el cuarto día no está en un buen estado. Vale, entonces, ¿qué tiene que llevar el pan bimbo para que dure tres meses? ¿Qué cosas? Entonces, estamos comiendo ese pan pensando que el pan es bueno. Oh, es muy bueno el pan. No hay... Pero no. No. Si tú miras un producto ecológico. Pero estoy hablando de comida precocinada. Normalmente no tiene muchos ingredientes. Y tampoco dura mucho. Por eso cuesta más, supongo. Pero luego, si tú miras una cosa normal, comida precocinada, si miras los ingredientes, vas a ver un montón de palabras que no puedes pronunciar. Números. Azúcares. Pero de todo tipo. Y eso no es bueno para el cuerpo. No es bueno. Porque esos números son para darle sabor, para que dure más. Pero no son para alimentarnos, no son para ayudarnos. Solamente son para... Para los beneficios de los fabricantes. Y para nosotros no. Entonces, por eso, es por eso que yo prefiero preparar la comida desde cero en casa. No me gusta mucho comprar comida precocinada. Y si es precocinada, tiene que ser, por lo menos, ecológica. Para que no lleve esa mierda, perdóname, pero esa mierda de antiguos. Porque no lleve esa mierda de antiguos. Y si es, por eso que yo prefiero hacer el gatito.